A continuación invitamos al Dr. Robin Prieto Ortiz para hablar sobre síndrome, post-colesistectomía, mito o realidad. El Dr. Robin Prieto es médico y cirugano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía general de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Fundación Universitaria Sanitas, es gastroenterólogo del Hospital Central de la Policía y Centro de Enfermedades Hepáticas y Digestivas en Bogotá y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Buenas tardes. Feliz tarde para todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología en cabeza del Dr. Fabián Juliado por permitirme compartir con ustedes en los siguientes minutos algunos aspectos relacionados con el síndrome de post-colesistectomía. Gracias al Dr. Emiro por esta excelente acogida que nos ha dado, gracias a los profesores venezolanos que nos acompañan y a todos los asistentes. Hace alrededor de un año tuvimos en un encuentro quirúrgico la oportunidad de tratar este tema donde por supuesto también participaron gastroenterólogos. El evento quedó colgado en YouTube y hace un par de meses preparando esta reunión me dio por entrar nuevamente a revisar el tema y encontré que había algunos comentarios como estos. A mí me gustaría que mientras ustedes lo leen perciban la angustia, el dolor que quienes escribieron esto están sintiendo en su búsqueda de alguna solución a este problema. Nosotros los gastroenterólogos, por supuesto, no tenemos nada que ver con la cirugía como tal, con la colesistectomía, pero sí nos enfrentamos frecuentemente a pacientes que presentan dolor abdominal, diarrea y otra serie de síntomas que vamos a ver que frecuentemente están relacionados con la cirugía de vesícula. Desarrollaré mi presentación con este contenido y no tengo ningún conflicto de intereses. El síndrome de post-colesistectomía fue descrito por primera vez en el año de 1946 y publicado en Annals of Surgery en 1947. Este es el artículo original. Actualmente no existen, o por lo menos yo no conozco consensos al respecto de este síndrome, pero una de las mejores definiciones es la que nos dice que el síndrome post-colesistectomía es la presencia de síntomas después de la colesistectomía que pueden corresponder a la persistencia de los síntomas previamente presentados por el paciente, es decir, el paciente no mejoró, o a la aparición de nuevos síntomas. El paciente va a pensar que empeoró. Los síntomas incluyen episodios intermitentes de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, diarrea, intolerancia a los alimentos grasos, náuseas, vómito, epigastralgia, flatulencia, ictericia, y pueden aparecer pocos meses después de la cirugía o incluso muchos años después de ella. Hoy hemos estado muy activos pidiéndoles que levanten la mano y yo no puedo perder esta oportunidad para preguntarle al auditorio ¿Quiénes de ustedes conocen este diagnóstico? ¿Lo han realizado? ¿Lo han tratado? ¿O han tenido que ver algo con esto? Por favor, levanten la mano. Como diría mi profesora Ponte, como un 40-60. Bueno, pues como ven aquí, es un diagnóstico que existe en la clasificación internacional de enfermedades, y el código es el K915. Aún tampoco siquiera existe entre los cirujanos un consenso de cuándo llevar a cirugía a un paciente con colelitiasis. Por supuesto, cuando es sintomático hay que operarlo, pero existe la duda de si se opera o no el paciente asintomático. No hay consenso a esto. Pero sí es claro que la colecistectomía es una de las cirugías que más se realizan a nivel mundial. En esta publicación de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología, en Journal of Gastroenterology, ellos nos dicen que no es recomendable operar a los pacientes con corelitiasis asintomática si mediante la ecografía podemos hacer un seguimiento adecuado y no observamos alteraciones en la ecografía. Y nos dicen también que el tratamiento quirúrgico para los pacientes asintomáticos debe ser muy cuidadoso por el riesgo de las complicaciones. La colecistectomía, como decía, es uno de los procedimientos más realizados a nivel mundial. Se calcula que en Estados Unidos se realizan alrededor de 750 colecistectomías laparoscópicas por año que equivalen al 90% de las colecistectomías. Si se tienen en cuenta las colecistectomías abiertas, estamos hablando de más de 800 colecistectomías. En el Reino Unido son aproximadamente 60.000 colecistectomías. Esto sin duda es un gran sustrato para el síndrome post-colecistectomía. ¿Pero qué pasa en Colombia? No sabemos tampoco la cifra de los pacientes que son llevados a colecistectomía. Pero en este trabajo y utilizando la unidad de pago por cápita, se identificó que en un periodo de cinco años, comprendido entre 2012 y 2016, se realizaron en Colombia solamente en el régimen contributivo más de 190.000 colecistectomías, un volumen bastante grande. Y en este trabajo vemos cómo en cuanto a las prevalencias de cirugías en Colombia, es claro que el procedimiento quirúrgico más realizado es la colecistectomía, seguido de la histerectomía y en tercer lugar la cirugía de cataratas. Este síndrome cumple en la mayoría de los casos con el criterio de una enfermedad crónica, es decir, persiste por largos periodos, afecta el diario vivir de las personas y en la mayoría de los casos no puede ser curado, solamente controlado. Y muchas veces no le prestamos la atención que requiere. De acuerdo a algunos estudios habla de una frecuencia del 5 al 40%, pero hay trabajos en los que incluso se observa un 63%. La relación hombre-mujeres, igual a los que son llevados a colecistectomía, sabemos que son mucho más las mujeres que van a colecistectomía que los hombres. Y se han tratado de determinar algunos factores como de riesgo, que nos hagan prever que esos pacientes pueden desarrollar este síndrome. Se ha visto que a mayor tiempo de evolución de los síntomas antes de la cirugía, a menor edad de los pacientes, los pacientes pueden desarrollar más este síndrome. Y se han determinado, según algunos trabajos, dos factores constantes para que el paciente tenga riesgo de desarrollar este síndrome. Son ellos los ataques previos de colecistitis aguda y las comorbilidades. Y se han determinado dos factores temporales, como son la elevación de la fosfatasa alcalina y una cirugía abdominal previa. Para mencionar algunos de los factores fisiopatológicos, como todos sabemos, la bilis se produce en el hígado, habitualmente es almacenada en la vesícula y de allí, dependiendo de requerimientos fisiológicos, va a pasar al intestino delgado inicialmente y luego grueso. Cuando el paciente ha sido sometido a colecistectomía, la bilis empieza a pasar directamente al colédoco y con el paso de los años vemos cómo la viabilidad se dilata, llegando a causar un riesgo de disfunción del esfínter de ODI. Esa disfunción del esfínter de ODI se ha relacionado con el riesgo de presentar el síndrome de postcolexistectomía, gastritis por reflujo alcalino, metaplasia intestinal, reflujo gastroesofágico y también se ha observado que se alteran los reflejos colesisto-esfinteriano, colesisto-dudenal y se ha visto que incluso tiene que ver con la aparición del reflujo gastroesofágico. La diarrea, que es otro de los síntomas frecuentes en este síndrome, se puede relacionar con el paso directo de las sales biliares o en un volumen mayor a el intestino, lo que se relaciona con trastornos de secreción, de absorción de agua y de electrolitos que se traducen en la diarrea. En este estudio publicado en 2019, se compararon pacientes de síndrome postcolexistectomía con pacientes colexistectomizados que no presentaban el síndrome y con pacientes sin colelitiasis, encontrando que los pacientes con síndrome postcolexistectomía presentaron una abundancia relativa de especies bacterianas en las heces, postulando que en el síndrome postcolexistectomía ocurre una alteración en la flora bacteriana como causante del síndrome. Aunque existen varias clasificaciones en cuanto a las causas de este síndrome, esta es una de las más aceptadas que las agrupa en causas biliares, causas nobiliares y ustedes ven en la tercera columna causas extraintestinales, donde encontramos trastornos psiquiátricos, trastornos neurológicos, neuritis intercostal e incluso eventos coronarios. Este artículo fue publicado en 2018 y sobre un total de 272 pacientes, los autores encontraron diversas causas relacionadas con el síndrome postcolexistectomía que aparecen aquí enumeradas. Pero fíjense ustedes en el último renglón que cerca de un 20% de los pacientes no se logró determinar en ellos la causa. Esta es una revisión sistemática publicada en 2019 que incluyó 21 estudios, 15 series de casos, 12 estudios de cohorte, un caso control y tres ECAS. Y ellos encontraron que en los primeros tres años las principales causas relacionadas con el síndrome postcolexistectomía son la úlcera péptica, el reflujo gastroesofágico y la hernia tal, que muchas veces las tenía el paciente antes de la cirugía. Lo que quiere decir, y es un llamado a atención para los cirujanos, que hay que saber escoger muy bien estos pacientes. Y después de los tres años, las principales causas relacionadas son las alteraciones en la vía biliar y la disfunción del finter de hoy. Nosotros, como gastroenterólogo, repito, no tenemos que ver nada específicamente con la cirugía, pero sí con el tratamiento de estos pacientes, con aliviarlos, con realizar estos diagnósticos. El síndrome postcolexistectomía puede manifestarse en el 40% de los casos durante los primeros seis meses y durante el primer año hasta en un 65% de los casos, pero queda un 35% que puede manifestarse más allá del año o incluso de los dos años. Por supuesto, como siempre, el principal elemento diagnóstico es la anamnesis y el examen físico y dejar que el paciente nos cuente su historia y nos manifieste sus síntomas. Y por supuesto, de acuerdo a donde vayamos encaminando el diagnóstico, debemos realizar algunos de los estudios que muestro ahí, como el hemograma, perfil hepático, amilasa, lipasa, incluso enzimas cardíacas. Y es necesario también realizar ultrasonografía de hígado y vías biliares, endoscopia digestiva alta e incluso colangio, resonancia nuclear y ultrasonografía endoscópica. Este es un estudio realizado en dos fases en el cual incluyen 820 pacientes y se les hace un seguimiento mediante un cuestionario de ocho meses, evaluando, como ven arriba a la izquierda, la tabla del dolor de ISWIC, una lista de síntomas relacionados con los cálculos, el índice de calidad de vida gastrointestinal y los criterios de Roma. Y ellos encuentran que hay síntomas que aparecen de nuevo como la flatulencia, el dolor abdominal y la diarrea que van desapareciendo en la mayoría de los casos, pero con la diarrea se encuentran una persistencia más allá de los seis meses. En Colombia se realizó este estudio que pretendía involucrar los pacientes llevados a colesistectomía por un año, pero debido a la pandemia solamente se incluyeron pacientes llevados a colesistectomía por ocho meses y se les hizo un seguimiento a dos meses con encuestas telefónicas. Se incluyeron 380 pacientes y abajo a la derecha ven ustedes como casi el 50% de los pacientes manifestó algún síntoma relacionado con el síndrome de post-colesistectomía. El principal fue la diarrea y aunque vemos cómo disminuye a lo largo de los dos años de seguimiento, un 12.6% de los pacientes continúan con diarrea después de dos años y es ahí donde están los pacientes que tienen estos sufrimientos y esta angustia. La segunda principal alteración es el dolor en el hipocondrio derecho y a dónde consultan los pacientes con diarrea o con dolor abdominal con antecedente de colesistectomía donde los gastroenterólogos. De ese total de 380 pacientes un 48.1% desarrollaron el síndrome en algún momento y después de dos años lo seguían presentando el 17.4%. Los tratamientos pues son muchos y varían de acuerdo al diagnóstico. Contamos con los tratamientos farmacológicos, agentes antiespasmódicos, colestiramina para los pacientes con diarrea, el uso de antiácidos de IVP, el ácido urso de sorsico, bueno, el utca y contamos también con tratamientos endoscópicos, por supuesto la endoscopia y podemos llegar a necesitar muy frecuentemente el uso de la sepre que muchas veces puede resolver coledocolitiasis de la de la vía biliar propiamente y en muchos casos del muñón cístico. Por supuesto tenemos también el tratamiento quirúrgico por lo cual quiere decir que este es un síndrome o una enfermedad de tratamiento multidisciplinario. Este es el ejemplo de un paciente quien presentó un quiste de dilatación del remanente del cístico y ante la sospecha de una lesión neoplástica fue llevado a manejo quirúrgico. Este es otro paciente que tenía una coledocolitiasis del muñón cístico que no pudo resolverse mediante sepre y también terminó en cirugía. Y como los norteamericanos lo estudian todo pues miremos aquí las implicaciones económicas. Hablando solamente del dolor abdominal no de la diarrea y si se tiene en cuenta que se realizan aproximadamente 700 mil colela por año en los Estados Unidos con una persistencia de síntomas abdominales a largo plazo de hasta en el 40% de los pacientes hay un incremento anual de 280 mil pacientes con estos síntomas que requieren atención hasta en el 56% de los casos causando un incremento de los costos hospitalarios directos promedio de 555 dólares por año y un incremento en incapacidades y pérdida de producción de 361 dólares adicionales por año por paciente. yo odio que llevemos trabajo a la casa y aunque frecuentemente le hago así que mi recomendación es para llevar al trabajo y las recomendaciones finales son el síndrome poscolecistectomía si existe en pacientes con dolor abdominal o diarrea debemos evaluar siempre el antecedente de colesistectomía el diagnóstico y tratamiento del síndrome poscolecistectomía depende de un adecuado manejo interdisciplinario entre los departamentos de Caldas Tolima Quindío y Rizaralda que es donde nos encontramos existe un hermoso punto de encuentro y es el Parque Nacional Natural Los Nevados Colombia seguramente lo saben es uno de los pocos países que tiene páramos y allí si ustedes lo visitan van a encontrar los grandes trailejones que infortunadamente están siendo acabados por el hombre muchísimas gracias aplausos 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 doctor muchas gracias por su excelente conferencia invitamos